Estamos acá en la 9 de julio al 1800, anoche sobre las 12 y media de la noche estábamos acostándonos a dormir, cuando sentimos ruido de un auto que había parado y ruido de martillazos así, decidimos salir a ver lo que pasa y resultó que nos encontramos que estaba robando la batería del auto, en todo esto salimos de nuestra casa, salimos los dos, mi pareja y yo, llego a lograr a verlos que estaban subiéndose al auto ya con la batería mía, llego a meterle una piña al auto, logro ver la patente, logro llamar a la policía y hacer la denuncia, gracias a Dios recuperamos la batería recién hace ratito, son las 4 y media de la tarde, nos enteramos que fueron apresados, que consiguieron dar con el vehículo en los que se movían y bueno, tuvimos una mala noche porque me golpeé la mano, nosotros acá con cosas, esto es moneda corriente porque ya nos había pasado hace 3 meses, compramos una batería, le hicimos seguridad al auto y nosotros sabemos que más hacer porque cualquiera pasa por la calle y te abre el auto y te saca lo poco que uno puede ganar trabajando porque todo lo que hacemos lo ganamos trabajando, es eso y bueno, estábamos acá ahora viendo a ver qué pasa, gracias a Dios la policía se movió rápido y nos contactaron rápido para poder recuperar lo que es nuestro. Lamentablemente ahora tengo que invertirle plata en el auto porque lo rompieron todo, arrancaron cables, barretearon, barretearon, hicieron lo que quisieron adentro del auto en 5 minutos, 5 minutos que se bajaron del auto, robaron la batería y se fueron. ¿Cuántos eran los delincuentes? Tres, dos hombres, una mujer en el video que podemos recuperar de la vecina, gracias a Dios que nos pasó, se ven cuando bajan los tres, los dos masculinos y una femenina y en el momento de la huida que se van, la dejan a la mujer y yo no me percató que había estado juntos con ellos, veo que estaba dando vueltas por ahí pensando que era una mujer que pasaba por la calle, al oír que estábamos gritando y que estábamos con ellos, se habrá frenado para ver lo que pasaba, resulta que no era cómplice de todo lo que estaba haciendo, no cómplice, sino que también fue la que me abrió el auto, la que abrió el capó, la que le proveía herramientas, al ver que no pudieron sacar la batería se volvieron hasta el auto donde estaban ellos, sacaron herramientas y se trabajaron como quisieron, como ellos quisieron. ¿Piensan que puede haber sido los mismos que le robaron en la anterior oportunidad? Sí, tenemos la idea de que deben haber sido los mismos delincuentes porque de hecho en una ocasión sentimos que nos marcaron el auto, habían puesto una foto de una persona desconocida en el vidrio del auto y fue hace eso unos días, unas semanas, entonces creemos que tal vez pueden ser los mismos y que el auto ya lo tienen visto como fácil para abrir. ¿Y no era la única batería que recuperó la policía? No, no, justamente me entero por ellos mismos que estos individuos tenían dos baterías, la mía, otra más, una caja de herramientas y quedaban con ellos, con el paradero de ellos porque le habían robado un cadete en el que usaron sus tarjetas para cargar combustible en una estación de servicio, justamente por eso dan con el vehículo en el que se movían. O sea, andaban con el vehículo propio robando. Claro, sí, 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 andaban con su propio vehículo. Bueno, lo voy a decir, un Corsa color rojo, vidrios polarizados y que en poco tiempo va a estar de vuelta en las calles porque es así, entran y salen como quieren, ya se manejan como quieran. ¿Y en pleno macrocentro de la ciudad de Ruy Cuarto? Olvídate, eso sí, estamos en pleno macrocentro, un negocio en la esquina donde está abierto a las 24 horas, donde hay cámaras en toda la cuadra, no tienen límites, esta gente no tiene límites para nada porque, como te digo, paran abajo de una cámara donde están enfocando patentes, donde están exponiéndose ellos mismos también con su propio vehículo, con su propia matrícula del auto.